Que crean en esa oportunidad que nos da el presidente Nicolás Maduro. De verdad, yo personalmente he hecho mis gestiones, he hecho mis solicitudes, tanto de Cante B tuve respuesta positiva, ahora de la operación también tuve respuesta positiva y ahora de mi ayuda técnica en este gobierno. Son obras y no palabras.